Hola que tal amigos, yo soy Phantom, espero que estén muy bien el día de hoy, que se lo pasen super excelente, vamos con un nuevo video de llenando el álbum del mundial, este es el video número 7 ya, es increíble ya la cantidad de videos que llevamos, pero bueno, los invito a suscribirse, es gratis y bueno, no tienen que pagar nada, pueden activar las notificaciones picándole la campana, para que les avise cuando suba el siguiente video, pero bueno, vamos a abrir el primer sobre y bueno, si ustedes quieren comprar sobres, quieren comprar el álbum, quieren empezar a llenarlo con la emoción que nos apasiona del fútbol, pues les dejo links en la descripción para que puedan checarlo, vamos al primero y es Alireza, ok bueno, está chingón ese, está perdón, bueno entonces vamos con el siguiente y que es Janik Bestergaard, ok, ahí está medio extraño, pero bueno, está bonito el, bonito el nombre, bonito el nombre, no nos quejamos, no nos estamos quejando, vamos con el siguiente entonces, el siguiente de Brasil es William, William con N al final, tengo un tío que se llama William, pero bueno, esa ya es otra historia, vamos entonces con Edgar Bersenaz, Edgar Bersenaz, ahí lo tenemos, el panameño Edgar Bersenaz, está como que, si me vas a tomar la foto hoy o no? Vamos con el siguiente de Francia Que es Alexandre Lacassette Está chico mi francés Mi François François Bollemou 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 Me da ganas de aprender este año Tal vez sería bueno aprender un idioma Eso estaría interesante Vamos a platicar sobre eso Sobre los idiomas Ya que tenemos muchos países Que están participando en el mundial Es interesante porque bueno Cada país te habla diferente idioma Aunque tenemos países latinoamericanos Pero lo que es el hablado El español latinoamericano Varía de diferente país Por ejemplo Los amigos que son de Argentina Hablan diferente Que los amigos que son de México A pesar de que hablan español Entonces Por ejemplo de Guatemala Hablamos diferente Cómo hablan Pues Los peruanos Entonces Es diferente Es bonito A mí me gusta aprender mucho Palabras en español De otros países Porque bueno Es interesante Porque a veces Puedes decir la misma palabra Pero tiene diferente significado En otros países Por ejemplo Se me ocurrió una Pero bueno Es mala palabra No podemos decir Porque YouTube se pone bravo Bueno entonces Pero sí Pero sí Hay muchas palabras De que en otros países Significan Diferente A pesar de que se escriba igual Pero está interesante Y bueno A mí me ha gustado mucho Más que todo Desde que me vine a vivir Aquí en los Estados Unidos Es de que me Me llamó la atención Lo que son los diferentes idiomas Porque como saben Pues aquí En Estados Unidos Pues hay gente De muchos países O bueno Si no sabían Para la gente Que vive en Latinoamérica Y que no sabe Cómo es la vida Acá en Estados Unidos Acá no solo se habla inglés O sea Tenemos repetidas Salió Kalimba repetido Entonces bueno Ni modo Vamos con la primera repetida Al día de hoy Entonces les decía Acá en los Estados Unidos No se habla solo inglés Se habla Se hablan muchos idiomas Todos los idiomas De todos los países Otra repetida La verde Sí Pero bueno Les dejo la pregunta De una vez ¿Cuál idioma Les gustaría a ustedes Aprender? ¿Qué idioma Les llama la atención De los países del mundo? No solo los que están Participando en el mundial Sino De todos los países del mundo ¿Cuál les llama la atención? Vamos con el siguiente Entonces es Pedro Gállese Oígame Gállese Ok bueno Entonces va Vamos entonces Con el siguiente Que es Roby Cruz Roby Cruz Muy bien El australiano Roby Cruz Excelente Bueno entonces El siguiente El siguiente que le vamos a dar La vueltecita No se quiere dejar Pero ya se dejó Tenemos aquí al mexicano Carlos Salcido Creo que ya lo tenemos Creo que ya lo tenemos Creo que es repetida ya Vamos con la siguiente Solo una Son dos Ok Son dos Bueno entonces Aquí El de Dinamarca Pionesisto Pionesisto Ahí está Listo Y lo último La última de este De Argentina Pues es Gabriel Mercado Gabriel Mercado Que está Ahí Bastante serio Está concentrado O tiene ganas de ir al baño Bueno Les decía Vamos a Seguimos platicando Sobre los idiomas A mí Bueno aquí en los Estados Unidos Me he topado con Pues mucha gente que habla Por ejemplo Que habla chino Que habla Los idiomas asiáticos ¿Verdad? Por ejemplo El chino El japonés Este Coreano Y bueno Diferentes Me he topado Bueno tuve una novia de Tailandia Entonces Pues ella también Me estaba enseñando un poquito Pero no aprendí nada Entonces Yo si le estaba enseñando español Y si aprendí español Pero bueno Esa es otra historia Vamos a pegar entonces La que nos salió de Perú Me llama ahorita la atención A mí Un idioma que me gustaría aprender Sería Tal vez El El japonés Me gustaría aprender el japonés Estaría interesante Yo pienso que va a ser un poco Difícil Pero Si Si me gusta Por ejemplo También tuve una novia de Brasil Y eso fue aquí en los Estados Unidos Porque bueno Aquí en los Estados Unidos Te encuentras gente De todo el mundo Y bueno Cuando yo llegué aquí A los Estados Unidos Dije Yo no quiero tener una novia De Guatemala Yo quiero tener una novia O sea No quiero una novia De mi país ¿Verdad? Que es Guatemala Si no Quiero una novia Que sea De otro país De extranjera ¿Verdad? Para Porque si ¿Verdad? Esa era como mi Forma de pensar Cuando vivía en Guatemala Yo quiero una novia Que sea de otro país Pero bueno En Guatemala Es difícil Encontrarte Personas de otros países O sea En Guatemala Hay muchos Coreanos Hay bastantes Y también Hay Llegan Algo Más o menos De gente Nacida aquí Cringos ¿Verdad? Y ¿Qué más? Yo creo que es Lo que más hay en Guatemala De otros países Pero aquí te encuentras De todo Entonces he tenido Una novia Que ha sido De Brasil Que por cierto Con ella Con ella aprendí Un poco de De portugués Entonces Si aprendí algo De portugués Con ella Y bueno Le estaba enseñando español Pero con lo que es Otra repetida Bueno Si les dije Que se leó Repetida Entonces Lo que es El portugués Con el español Es muy fácil De aprenderlo Porque muchas de las palabras Se parecen Y si no Pues solo le agregas Al final Niño Ronaldinho Y bueno La caseña Y bueno Esta mujer Esta boniña No Eso ya Como que Ya no Bueno Aquí tenemos Al siguiente El siguiente Sobre Mar Marohuano Marohuano Marihuana 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 Ok Sepa la madre Como se decía Su nombre Bueno Entonces El siguiente Las 6.29 No es Les miento Es la otra Halal Joseini Ok Halal Le gusta Halal El ganso Entonces Ahí va Va el siguiente Por cierto Todavía sigo Mal de la gripe Ahorita estoy con tos Que no se ni como Estoy hablando Ahorita Bueno Tenemos aquí Al Valle Niang Chido tu nombre Tiene esa cara Porque siempre Siempre se lo pronuncian Mal Bueno Tenemos aquí A Dani Alves De Argentina De Brasil Ay ya se Ya lo dijo Mal Lo dije a propósito Para ver que decían Bueno Entonces El siguiente Vamos con el siguiente Es Bueno Este es Hamza Mendil Ok Bueno Entonces Listo Vamos a pegarlo Ya que me escribieron En los comentarios Ustedes Que idioma Quieren aprender Que les llama la atención Entonces Bueno Aquí en los Estados Unidos Pues si Hay de muchos idiomas Y bueno Lo Lo interesante Aquí en los Estados Unidos Es que para poder Comunicarte con las demás Personas Tienes que hablar inglés Bueno Esa es como una regla Pero Cuando Dependes del país Donde sea El inglés que hables Cambia el acento Muchísimo Y es difícil De entender Por ejemplo Cuando yo llegué Aquí a los Estados Unidos Bueno Llegué Y al mes De estar acá El primer mes Que llegué aquí A Estados Unidos Yo pues andaba Me llevaban a pasear Y a diferentes lugares Pero Ya al mes De estar acá Pues ya empecé A trabajar Y empecé A ir a la escuela A aprender inglés Entonces Estaba aprendiendo inglés Pero Ya cuando empezaba Ya los meses De que ya Yo empezaba Hablar en inglés Me trataba De comunicar Con otras personas Pero Les cambiaba muchísimo El acento Al principio Me costaba mucho Entenderles el inglés Cuando hablaba inglés Los chinos O los japoneses Porque les cambian Muchísimo Les cambian Chingo El acento Bueno El inglés Cuando hablan inglés Y con acento Chino O japonés Es Muy difícil De entenderlo Más que todo Más que todo Para un latinoamericano Que viene acá A hablar inglés Y bueno Y bueno Me imagino Que para los demás Personas Escuchar el inglés De un latinoamericano Es difícil Pero bueno Otro que me costó Entender también Cuando recién llegué Fue por ejemplo Cuando hablaban inglés Los morenitos O sea De piel Oscura No puedo decir la palabra Completa Pero ya saben Que color Hablamos Entonces Estas personas Es un poco Al principio Es un poco difícil Entenderles el inglés Porque bueno Acortan mucho Las palabras O sea Lo hablan en inglés O sea Como muy informal No como te lo enseñan En la escuela Entonces Por eso Es un poco difícil Pero si Si ustedes Cuando vienen acá De Estados Unidos Le entienden A los asiáticos Verdad Entonces Ya le hicieron O sea Es mucho más fácil Entenderle A un gringo A un blanco Verdad Que se ha nacido aquí Entonces Es mucho más fácil Por ejemplo Una persona blanca De bueno Lo que le decimos Gringos en Latinoamérica Entonces Es El inglés Es como un poco Más refinado Un poco más Más Interesante Más fácil De entender Pero bueno Eso ya es otra historia Luego les contaré Cómo fue mi experiencia Yendo a la escuela Aquí Si no les he contado Pero bueno Vamos a dejarlo hasta acá Gracias por haberme acompañado Chavos Gracias por todos Sus likes Sus comentarios Bueno Estaba tratando de contestar Lo más que pueda Y si no te he contestado Pues pronto lo haré Así que Pásensela bien Yo soy Fatum Suscríbete Aprende Crea Comparte Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!